Biológicamente tu cerebro te va a impedir romper esa tabla Por lo que lo primero que tenemos que romper es esa barrera mental Ese límite mental para poder romper cualquier cosa, cualquier tabla, ladrillo, piedra o lo que sea Ahora, ¿por qué el cerebro me impide romper esa tabla? Porque biológicamente no estás hecho para romper tablas O sea, el cerebro ve un muro y te dice, no puedes pasar por ahí No puedes atravesar eso, puedes saltarlo o simplemente no estás hecho para ello Y el cerebro te lo dice Por lo que esa barrera es la primera que tenemos que romper Tiene que haber una primera vez, aunque no la rompas, para sentir lo que es el golpear esa tabla Y ver en qué nivel estás, si le das a un 20% o a un 30% Lo vamos a ver en el vídeo Cuando eres novato no te lo crees y por eso Javi e Iván no pueden romper esa tabla Tal y como estamos viendo en el vídeo Javi e Iván son dos chicos jóvenes, novatos, que llevan un mes, mes y medio en la escuela Y son bastante fuertes, tienen un empuje, tienen una fuerza característica de la juventud Pero como son novatos todavía no se lo creen Y por eso golpean a la tabla al 20% No la golpean con todo su peso, no la golpean con toda su fuerza Pero ya han sentido por primera vez lo que es intentar romper una tabla Y estoy convencido de que todas las demás veces lo van a conseguir E incluso van a romper tablas muchísimo más gordas Entonces después de una pequeña explicación viendo esta parte de la clase Os voy a dar unos cuantos tips de como romper una tabla, un ladrillo o lo que quieras O el corazón de esa mujer No, es broma Bien, en esta parte del vídeo vemos como les coloco una tabla más gorda de lo normal De un nivel mucho más alto que el que tienen Para que golpeen, para que pierdan el miedo a golpear Para que sientan en sus nudillos Porque una de las claves es endurecer tus armas, endurecer tus nudillos Entonces vemos aquí como les pongo una tabla más gorda que están golpeando Bien, luego le coloco ya la tabla final la que tienen que romper Y les doy los tips que os voy a dar a continuación Entonces, vemos como prueban Javi e Iván Y no pueden romperla Esta parte la voy a cortar para que no se haga muy largo Y luego Alfon que lleva ya un año entero conmigo Y se ha expuesto a esta situación Pues en este año les habré expuesto a los alumnos unas 3 o 4 veces a romper esta tabla Bien, a esta tabla y otras cosas, ¿vale? Porque les pongo a romper de todo, todo lo que pillo Ladrillos, baldosas, todo lo que sea, ¿bien? Entonces Alfon lleva un año entero conmigo, bastante más tiempo Se ha expuesto más veces a esta situación Y golpea con todos los tips que os voy a enseñar ahora Por eso, rompe la tabla ¡Bravo! Y después de esto os voy a explicar Primer tip Tienes que traspasar la tabla Si está aquí la tabla, tú tienes que pensar en llegar aquí No quedarte es un error común de principiante Quedarse justo en la tabla Para romper cualquier cosa tienes que enfocar la mente detrás de la tabla Traspasarla con el puñetazo Y no empujando No empujar la tabla Sino el golpe decisivo a traspasar la tabla Ese es el punto número 1 Esa es la clave número 1 Número 2 con decisión Una vez que decides iniciar el movimiento del rompimiento Inicia el movimiento de golpeo No echarte atrás Eso es lo que la mayoría de las veces hace que no rompan la tabla Los principiantes O incluso también hay gente que ya lleva mucho tiempo Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es como en acrobacias En acrobacias Tú te lanzas a la acrobacia Y una vez saltado No te puedes echar atrás No te puedes quedar en mitad del camino Porque te rompes el cuello Porque no haces el mortal Y te quedas en la mitad Entonces, una vez saltado Es mucho más seguro Y menos peligroso El seguir continuando el movimiento Pasar esa cabeza Y ya, pues darte Con el suelo Con los pies O con las manos Pero si te quedas en mitad del movimiento No consigues la acrobacia Y es peligroso Pues aquí es igual Una vez que has decidido golpear Ve con todas tus fuerzas Pase lo que pase Porque si no No vas a romper la tabla Punto número 3 Cabréate Cabréate con la tabla Cabréate con el mundo Aunque no sea cierto Cabréate para sacar esa rabia interior No hay fuerza Sin, sin, sin Sin rabia Sin sacar el espíritu Todo lo que tenemos dentro Entonces cabréate con esa tabla Y golpéale con todo lo que tengas dentro Punto número 4 Y que me parece de los más importantes Y es la proyección del espíritu Cuando vas a golpear Cuando vas a romper algo No tienes que golpear solo con tus nudillos O solo con tu brazo Solo con tu bíceps Con tu músculo No Tienes que proyectar el espíritu Tienes que proyectar la energía Y esto se ve mucho en los mangas En Dragon Ball Cuando sacan la energía Una onda vital En Naruto Cuando sacan tal En los dibujos Cuando se ve el aura Todo eso Te lo creas o no Tienes que sentirlo Y tienes que creértelo Y cuando golpeas la tabla Pensar que el golpe Llega antes de que tus nudillos lleguen Eso es proyectar la energía Tienes que imaginártelo Tienes que saberlo Cien por cien Para poder romper esa tabla O golpear con fuerza Bien En muchas películas En muchos cómics Sale lo típico de El golpe te ha reventado Pero la energía interna Te ha destrozado por dentro Pues tienes que creerte eso Punto número 5 Una posición sólida No voy a golpear nunca con fuerza Si no tengo una posición sólida ¿Cómo consigo una posición sólida? Espalda recta El punto de gravedad bien bajo O sea la cadera bien colocada Y el punto de apoyo del pie de atrás Bien amarrado al suelo Bien colocado Si cuando yo golpeo el pie Se me va hacia atrás Eso es que no tengo una posición sólida Bien Cuando golpeo un pau Cuando golpeo un saco Si no tengo una posición sólida Me echo para atrás Pues con la tabla Tienes que hacerlo 3000 veces mejor Punto número 6 Es endurecer tus nudillos Endurecer tus armas El canto de la mano Los dedos Los nudillos El codo Con lo que golpees Tienes que endurecerlo Tienes que trabajarlo Esto es como una katana O un arma O un cuchillo Tienes que afilarlo De vez en cuando Para que se mantenga en la brecha Pues tus armas En artes marciales Tienes que tenerlas Constantemente afiladas O sea tienes que trabajarlas ¿Ok? Si quieres ser artista marcial Y punto número 7 Ponerte en esa situación De vez en cuando Una vez cada 3 meses Una vez cada 6 meses Una vez al año Lo que quieras Pero tienes que ponerte En esa situación De vez en cuando Aunque no consigas romper El objeto que hay delante Ya vas a sacar A tu sistema nervioso De la zona de confort Vas a sacar a tu mente De la zona de confort Y le vas a dar trabajo Para que se vuelva más fuerte Vale fijaros Madre mía Que pelos tengo tío Esto se llama Pelo de gallo tío O sea te parece un gallo Aquí en aquí Ahora quiero que vayas Cojas una tabla De tu nivel E intentes romperla ¿Lo has conseguido? A mi tabla